Hola, 11 y 11, cumplita, muy bien, muy bien, felicitaciones, vamos a mermarle un poquito de esto Bueno, hola, hola Adriana Octavio, ¿cómo está mi amiga, bella y hermosa? Tu familia es primero, ¿cómo así que la familia es primero? Entiendo Bueno, me voy a concentrar, ¿me escuchan bien? ¿Escuchan eco? ¿Escuchan ruido? Mi niña, mi niño, este es mi niño interior, que está por aquí, ¿qué está haciendo? Bueno, ay señor, ayúdame que se escucha el ruido, ¿ustedes escuchan bien? Bueno, hoy vamos a trabajar, hola, buenos días, Liliana María Chaverra Taborda, hola Liliana María Chaverra, ¿cómo estás? Adriana Hurtado, Tomás Fernando Martínez, hola, 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 ¿cómo estás? Gusto saludarte, vamos a trabajar, si me ayudan a compartir el video hoy Hoy vamos a trabajar sobre la familia es lo primero Y entonces luego yo me quedo pensando y yo digo, ¿cómo así que la familia es lo primero? ¿Y dónde quedo yo? Bueno, si lo miro desde esa perspectiva Entonces vamos a trabajar eso, vamos a ver cómo, cómo así que tu familia es primero ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Y mi papá aquí hablando duro Pero no me voy a dejar Bueno, tu familia es primero, ¿cómo así que la familia es primero? Esa es una buena pregunta que me hago y que digo, pero ¿cómo así? O sea, que la familia es primero. Si yo dije anteriormente que primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo. Entonces ahora vengo y me bajo del trono del yo y empiezo a observar la familia, ¿cómo así que la familia es primero? Entonces vamos a verlo desde esta perspectiva. Bueno, yo ya entiendo este concepto. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy gorda, mi cuerpo se está ensanchando cada día y me puse a estudiar y resulta que esto es un problema del transgeneracional. Y hoy vamos a hacer también un resumen de lo que vimos toda esta semana. Hoy es el día número 16 del reto. Mira, este día está vacío y yo lo voy a llenar, lo voy a llenar hoy. ¿Con qué información lo voy a llenar? Entonces, primero, ¿cómo así que la familia es primero? Ya estoy entendiendo este concepto. Pues claro, si mi generación no solucionó un conflicto de, en mi caso, hay un conflicto de abandono. Yo abandoné a mi niña interior, que por eso traigo mi muñequito para hablar con él y decirle a mi niña que aquí estoy yo, que no le va a pasar nada y que no tiene que comer, todo eso. Entonces, ya hablamos de que yo voy a sacar, y cada uno me gustaría que saque cinco, digamos, hola Jenny Rocío, ¿cómo estás? Cinco creencias, que eso fue lo que sacamos esta semana. ¿Cuáles son los conflictos de tu primera generación, de tu segunda generación, de tu tercera generación, de tu cuarta generación, de tu quinta generación, que no solucionaron? ¿Cuáles fueron esos conflictos que tu generación no solucionó? Yo encontré, voy a decirles, primero, la mujer en mi clan se desvalorizó por completo, entonces, hubo desvalorización. Ese es un programa de, como mujer, pues mi papá se siente muy bien gordo y barrigón, él no tiene ningún problema, lo único que dice es que mientras que haya platica en el bolsillo, papá, a las viejas, entonces que todo está bien. Esa es la creencia de mi papá. Entonces, el hombre no se molesta tanto por tener barriga, porque lo único que me interesa es tener platica en el bolsillo. Y es una creencia de él. Entonces, en mi caso, como vi que afuera es como dividir, como es que ya son las putas y las putas, y yo no me quiero parecer a una puta. Entonces, como yo no me quiero parecer a una puta, me engordo, me vuelvo fea. Y una señora, la señora de la casa. Y a la señora de la casa no me la pongo el marido. ¡Ay! ¿Cómo que dije? ¿Y es verdad? ¿Y es verdad? Así es. Entonces, pues claro, ya entiendo este concepto, pues, ya entiendo, primera generación no soluciona el conflicto, entonces, desvalorización, infedilidad, infedilidad. Quisiera saber, de verdad, yo siento un eco. Ustedes escuchan bien. Bueno, vuelvo y pregunto. ¡Hola, Mirna! ¡Saludos! ¡Qué rico verte! ¡Qué bueno verte, Mirna! Infedilidad de parte de mi madre no la vi, de mi padre la vi. Estoy sacando los trapitos al sol. Mi mamá siempre decía, es que él tiene siempre para los demás y menos para la familia. Él se gasta el dinero con las putas y aquí a la casa no trae. Mi papá fue amplio en comida, pero era muy mujeriego. Entonces, lo de la infidelidad y yo, como yo soy fiel, mi familia es primero, yo no me quiero parecer a una vida afuera. Que se pone bonita, que tiene cuerpo de guitarra y que cobra dinero por su cuerpo. Entonces, yo no me quiero parecer a ella, para nada. Yo mejor me voy a engordar cada vez más. Y además, yo no soy dividora ni amigo de los hombres, ¿ok? Yo tengo mi propio dinero, yo me sostengo. En fin, en fin, verá que la mayoría de las guarditas se autosostienen. Entonces, esa es mi perspectiva, que tenga claro esa parte. ¿Cuál otra? ¿Qué homas vi yo en mi árbol? En mi árbol vi que hay un abandono. Abandono. Mi mamá trabajó. Y no es que me haya abandonado físicamente, sino emocionalmente. Cuando era la hora de comer, en la hora de la comida, siempre me servían las muchachas del servicio. A quien valoro mucho el trabajo de ser ama de casa, porque yo ya hice el papel de ama de casa y yo ya soy la muchacha del servicio de mi casa. Yo dije, ya no voy a repetir los patrones de mi madre. Nunca seré como mi madre y seré igualita a ella porque estoy repitiendo. Entonces, el abandono puede ser porque no es que no estuvieron, ellos sí estuvieron, pero estuvieron tanto afuera trabajando que me abandonaron en el momento de servirme en la comida, en el servicio, en el momento de estar en ese entorno familiar. ¿Qué otro valor encontré yo? Mucha escasez. Mucha escasez. Guardaba la comida abajo. Por allá, el milo lo guardaba y lo ponía todo, me lo ponía duro. No podía llevar amigas a mi casa. Entonces, la comida siempre era como, como, había un problema con la comida realmente. Mi papá era muy amplio o es muy amplio, pero mi mamá guardaba la comida. Mi mamá decía, ¿quién te hizo rico el que te mantuvo el pico? Su papá es volador hecho, volador quemado. En cambio, yo ahorro mucho. Entonces, ahorraba tanto que la comida se le dañaba. ¿Qué otro valor encuentro? Son cinco valores que tengo que encontrar para, y no necesariamente son cinco, pero digamos que voy a mirar acá en el cuaderno. El abandono y el merecimiento es el que me faltaba. Yo merezco ser linda, ser bella, ser hermosa. No importa la edad que tenga. No importa si tengo 50 años, si tengo 20 años, si tengo 80 años. Hay viejitos de 80 años muy lindos. Hay mujeres de 20 años muy lindas. Hay mujeres de 50 años muy lindas. Pero también hay mujeres de 20 años que no se quieren, que están gordas, feas y abandonadas. O son muy lindas, pero no se valoran porque venden su cuerpo y son putas. Y a veces yo no sé ni qué es mejor. Yo pienso que en el centro del equilibrio está la paz. Entonces, yo encontré cinco valores. Los voy a escribir. Que yo, Marina de la Cardona, tiene. Y no sé quién de ustedes se atreve a decir cuáles son esos valores. O esos conflictos que tu familia, tu familia es primero, claro. Ahora sí, ya entiendo este concepto. Pues claro, mi primera generación no solucionó el conflicto, guardó el secreto. Yo soy la segunda generación, llevo el conflicto en mi cuerpo. Así que, según la psicogeneología, llevo en el lado derecho de mi cuerpo la herencia. Este es el lado derecho de mi cuerpo, llevo la herencia paterna. Y en el lado izquierdo llevo la herencia materna. O sea que yo soy mi papá y mi mamá. Yo soy mi abuela y mi abuelo. Yo soy mi bisabuelo y mi bisabuela. Yo soy mi tatarabuelo y mi tatarabuela. Ay, no, que canta tan grande. Tu familia es primero. ¿Qué lo que hace con todo eso encima? Oh, my God. Solucionándole los conflictos a cinco generaciones. Solucionando los conflictos de desvalorización. Mira, te voy a escribir mis conflictos. Mi historia, mi historia. Cuéntame tu historia. Primero, desvalorización. De la mujer. Porque los hombres son mujeriegos. Se comían todas las viejas del pueblo. Y a la mujer la dejaban en la casa gorda, fea y abandonada. Le parece poquito. No, pero es que somos muy dignas. Muy dignas. Y las putas, horrible las putas. Y no nos queremos que sean las putas. Y las putas son las más lindas. Y entonces, si yo soy linda, me va a aparecer a la puta. No, no quiero ser la puta. Guau, yo no sabía eso. Esos son secretos. ¡Ay! Infidelidades. Abandono. Papá, ¿se oye todo lo que usted habla? ¿Queda grabado? Escasez. Escasez se escribe con Z, escaso. Ay, se me... Esa es una buena pregunta. Quiero saber si escasez se escribe con Z. Escasez. Escasez se escribe con Z. Es la falta, la limitación. Sí, señora. Escasez se escribe con Z. Escasez. Un beso. Ok. Y el quinto para mí es el merecimiento. Me... Me... ¡Ay! Ay, Dios mío. Merecimiento. Merecimiento. Esos son mis cinco programas. A ver, Mari. Mayra, Ganao, cuéntame, ¿cuál es tu cinco programas? Jenny, Mirna, Orozco, cuéntamelo todo. Entonces, ya estoy entendiendo por qué mi familia es primero. Entonces, la pregunta es, ¿voy a seguirle siendo fiel a mi mamá, que se desvalorizó? ¿Voy a seguirle siendo fiel al abandono? ¿Voy a seguirle siendo fiel a la escasez de comida? ¿Voy a seguirle siendo fiel al merecimiento? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Te vuelvo y pregunto. Entonces, ¿tu familia sí es primero? Desde la perspectiva que lo estoy mirando. Porque de una manera inconsciente yo le estoy siendo fiel a la desvalorización, le estoy siendo fiel al desmerecimiento, le estoy siendo fiel al abandono, le estoy siendo fiel a la escasez, le estoy siendo fiel a la gordura, le estoy siendo fiel a la pobreza, le estoy siendo fiel a la depresión. Entonces, desde esa perspectiva, yo pienso que tengo que aprender a ver la familia, a sacar los trapitos al sol y a decirle muchas gracias, le agradezco mucho, es usted muy amable, pero yo no voy a cargar más con eso porque eso a mí no me corresponde y voy a hacer un reconocimiento de esos valores. Entonces, dice que así, así que según la fisicogeneología, entonces aquí hay un concepto que se llama fisicogeneología, dice que llevo en el lado derecho, llevo en el lado derecho de mi cuerpo, la herencia paterna, y en el lado izquierdo, la herencia materna. Oh my God, el valor, dice Mirna que el valor de la mujer es la humildad, una humildad pero bella y hermosa, yo quiero ser humilde pero bella y hermosa, rica, famosa, citosa, millonaria, saludable y feliz. Esa es la humildad que quiero, una humildad con dinero, una humildad que tenga dinero para dar, que pueda compartir, una humildad que yo tenga dinero para dar, claro, exactamente, una humildad con salud. O sea, yo soy humilde, yo demuestro y digo, sí, mi familia está desvalorizada, sí, mi árbol sufre desvalorización, las mujeres, pero entonces ahora nos estamos yendo para el otro lado, ya me da miedo que las mujeres se alboroten mucho y pobrecito mi hijo, lo van a coger de muchacha del servicio y la manteca de la casa ya van a ser los hombres. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los valores, porque entonces ahorita yo me pongo como a ver todo lo de la música y la cultura y las mujeres ya nos están dejando joder, ya las mujeres les sacan discos a los hombres, ya las mujeres ya se están volviendo demasiado, que los hombres ya van a quedar de muchachas de la casa, muchachos del servicio. Ese va a ser el final. Claro, Mirna, me encanta, el valor de la mujer es la humildad, exactamente, dice Jenny, a ver, Jenny por aquí está escribiendo, dice, creencia, las mujeres de la casa, el hombre de la calle, ¿cómo le parece Jenny? No, es que las mujeres estamos en la casa, con el pelo así, sin bañarnos, sin peinarnos, sin arreglarnos, y gordas, y bien feas, y bien chancrudas. Entonces, claro, el hombre llega y dice, no, pero aquí en mi casa no está la muchacha bonita, entonces vamos a ver afuera. Y ahí vuelve el mismo círculo. Entonces, según, yo estoy hablando y amparándome en una ciencia que se llama la psicogeneología. Entonces, ya está demostrado científicamente que nosotros traemos nuestros, digamos, conflictos, el lado derecho, todos los conflictos que tengamos en el lado derecho son de la padre y los conflictos del lado izquierdo son de la madre y en la izquierda es de la madre. El árbol guarda secretos al tiempo que se puede intentar nosotros lo que estamos haciendo en este momento al Jenny colocar creencia, las mujeres en la casa, el hombre en la calle. Cuando nosotros somos capaces de colocar esas creencias y de desvelarlas, esto se llama desvelar, esto se llama quitar el velo de la ilusión, las estoy destapando, las estoy haciendo públicas. Entonces, puede ser que hayan personas que no les guste lo que yo estoy diciendo, puede ser personas que no estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero para mí esto me ayuda y me sana porque yo encontré que tengo cinco programas donde yo tengo desvalorización, infidelidad, abandono, escasez de comida y merecimiento. Entonces, esto se llama desvelar, ponerlo en la hoja y mostrártelo. Hay gente que yo sé, por eso hago mis coaching privados y por eso hago el coaching de una hora, una hora, en una hora yo te puedo ayudar a decodificar, te puedo ayudar a descubrir, porque muchas veces tenemos armada la historia, pero no sabemos porque el cerebro, al cerebro le gusta que le hablemos con cinco palabras, a él no le gusta que le hablemos con una historia larga de que mi abuelo y mi bisabuelo y entonces que se fue y que por allá y que entonces que cuando caminaron que el hermano lo encontraron y que entonces, y usted se puede quedar hablando una, dos, tres, cuatro, o cinco horas de su historia y su papá y su mamá y la tía y el abuelo y el bisabuelo y hace una historia, pero de la historia tenemos que sacar cinco palabras claves, cinco palabras claves que son las que han marcado nuestra existencia. Entonces, claro, mi familia es primero cuando yo no hago el trabajo que me corresponde. Para yo poder entonces liberarme, tengo que desvelar, tengo que quitar el velo, tengo que abrir la olla, ¿se acuerdan esta semana? Y ahí viene entonces, ya le voy a hacer el resumen de la semana. Entonces, el árbol guarda secretos al tiempo que puede intentar desvelarse, el árbol guarda secretos. En todo árbol hay un héroe y esa soy yo, y esa es Adriana, y esa es Jenny, y esa es Mirna, Mirna, Jenny, ve, mira, ¿y los hombres dónde están? Los hombres no quieren desvelar, los hombres no quieren mostrar los secretos. William, Andrés, hincapié, no se quiere, y ustedes si no se liberan las mujeres, ¿saben qué van a hacer? Usted, oh my God, quiero que mi hijo me escuche, porque el hombre también tiene que aprender a valorarse, a quererse, a respetarse, y si yo tengo este programa, lo más seguro que mi hermano también lo tiene. Entonces, como hombre, va a repetir los mismos patrones, pero en la energía masculina. Entonces, se consiguen mujeres, son mujeriegos, son infieles, viven en el afuera, la plata no les rinde, porque siempre están en el afuera. Entonces, el hombre también es necesario que haga un programa o haga una recodificación. Dice Rocío, gracias, a ver, vamos a, ah no, pero voy a terminar y ya, y ya hablo, ya, ya, espérete, es que me enredé. Voy a mejorar, terminar y tengo, entonces. Entonces, en todo árbol hay un héroe, el que sana y se sana, yo me quiero sanar, yo quiero sanarme, yo quiero sanarme, de verdad que sí, yo quiero ser héroe, yo soy la héroe, yo soy la superwoman, yo soy la superwoman, yo soy la superhéroe, yo voy a ser la supermujer, ¿sabe qué? Yo voy a liberar, entonces yo voy a liberar, vamos a liberarnos, voy a liberar el árbol. Entonces, ¿cómo queda? Te pregunto Adriana, te pregunto Jenny, te pregunto Mirna. Entonces, ¿la familia es primero? ¿Sí o no? ¿Y desde qué perspectiva? La familia es primero, claro, hay desvalorización, hay infidelidad, hay abandono, hay escasez, hay merecimiento. Esos son mis programas. Cada una tiene que sacar sus programas. Entonces, mi huella digital es diferente a la de Adriana, mi huella digital es diferente a la de Jenny y mi huella digital es única. Por lo tanto, puede ser que mi hermano no vea los mismos valores que yo. ¿Por qué? Porque como él es hombre, para él no es malo la infidelidad en el programa de los hombres, ¿no? Y entonces a él le parece normal, pero para mí no. Entonces, cada uno ve el valor desde la perspectiva que esté y no necesariamente los hermanos de la familia tienen estos cinco dedos. Todos los dedos son diferentes y corresponden a una misma mano. Entonces, cada uno va a tener distintas perspectivas. La hermana tuya puede ver diferente los valores. Entonces, pero yo sí quiero ser y quiero ser la que libera mi árbol. ¿Cómo se eleva el árbol? Hablábamos esta semana y ahí ya vamos a ir ya cerrando el tema de hoy. Esta semana hablábamos de lo siguiente. ¿Cómo se libera un árbol? Día 6, vamos a hacer una pequeña semana, una pequeña, un pequeño resumen. Nosotros habíamos dicho que despertar duele y que tú, y que tú, y cuando te miras al espejo y no te gustas, entonces ahí tenemos que empezar a despertar. La enfermedad es el esfuerzo que hace el cuerpo para curar al hombre. Eso lo vimos esta semana y que nosotros teníamos que identificar los patrones, las creencias, los hábitos y todos los ciclos repetitivos que se pierden. Y hablábamos de que si en un momento determinado bajas de peso y volviste a rebotar, tienes un problema porque hay una repetición. O si en agosto yo subo de peso en los agostos, entonces, ¿qué pasa en los meses de agosto? ¿Qué hay en mi historia en los meses de agosto? Y dijimos que íbamos a armar la historia y que íbamos a crear unas nuevas semillas y que íbamos a utilizar la física cuántica para empezarnos a observar y crear un árbol de una manera positiva desde el amor, desde el afecto y desde el cariño. Porque, ¿cómo así que mi familia es primero? Sí, mi familia es primero porque si yo no valoro, respeto, honro y miro estos valores que me dejaron como herencia, entonces, los voy a repetir. Entonces, mi familia sí es primero. ¿Por qué? Porque la tengo que honrar. Pero no quiere decir que yo tenga que repetir estos valores. Lo que voy a hacer es que los voy a liberar por amor al árbol y yo voy a ser la que voy a empezar. Entonces, ¿yo qué tengo que aprender? ¿Cómo aprendo yo la lección? Ya saqué los valores, ¿sí o no? Entonces, a ver, Jenny, ¿qué tengo que aprender? Mirna, ¿qué tengo que aprender? Si estoy desvalorizada como mujer, ¿qué tengo que empezar? A darme valor. Si hay infidelidad, ¿qué tengo que aprender? A ser fiel. Si hay abandono, ¿qué tengo que empezar? Ay, ¿qué hay? ¿Cuál es el antónimo de abandono? Abandono. Si hay abandono, ¿qué tengo que hacer? Ayúdenme, por favor, que yo sola no puedo con tanta información. Si me pueden ayudar. Es una famosa. Abandono. Abandono. Abandono, desamparo, descuido, negligencia, dejadez, desidia, renuncia, cese, dejación, disminución, retirada, marcha. Por lo que hay de abandono. Entonces, si yo tengo un programa de abandono, vamos a buscar porque ya me perdí. ¿Quién me ayuda? Abandono. Abandono. ¿Cuál es el sinónimo de abandono? Cuidado. Ah, entonces, si yo me abandono, si a mí me abandonaron, ¿yo qué tengo que hacer ahora? Cuidarme. 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 Cuidado. Me tengo que dar atención. Sí, hubo escasez de comida. ¿Qué tengo que hacer ahora? Abundancia, pero no para comérmela al escondido, ni bajo la cama, ni llevar las cosas al escondido, ni estar comiendo a toda hora por escasez. Simplemente como, pero disfrutando lo que me estoy comiendo y que haya abundancia. Abundancia. Ah, entonces tiene que haber abundancia de comida. Abundancia. Llena la comida, mucha comida, mucha abundancia, pero solamente me como lo que mi cuerpo necesita. No me tengo que estar comiendo todo. Y con esa ansiedad, eso me va a quitar también la ansiedad. Y merecimiento. Merezco. Merecer. Entonces, merecer. Merecer. Entonces, tengo que empezar a alcanzar, obtener, premiar, lograr. Ay, entonces me merezco ser linda, bella y atractiva, millonaria, saludable y feliz. Ay, sí, qué rico. Me merezco. Merezco ser. Millonaria. Merezco ser saludable. Merezco ser saludable. Y merezco ser feliz. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a honrar a mi familia. Mi familia es primero, sí. Mi mamá, mi papá, mi mamá, todas las mujeres del árbol se desvalorizaron. Hubo infidelidad, hubo abandono, hubo escasez de comida. Entonces, no me merezco nada. Entonces, ¿qué tengo que empezar a trabajar? Tengo que empezar a trabajar los antónimos de las creencias que hayas encontrado. Estas son las mías. Te estoy dando un ejemplo. Puede ser que en la casa de Jenny hubo otro problema. Puede ser que en la casa de Mirna hubo otro problema. Puede ser que en la casa de Adriana hubo otro problema. Si tienen la historia y no han podido sacar esas cinco palabras, yo hago coaching. Llámame después del video o ponme la historia. Escríbemela y me la pones por mensaje de texto, que de esa manera he ayudado a muchas personas a decodificar. Y si supieras como, o sea, yo he sentido que he podido ayudarlas a liberar también. Y si estás en este momento viendo todavía el video, sé que es una forma de liberarlos. Ya para, a ver, ¿qué más hay aquí? Que se me hizo lo de la familia. Tu familia es primero. Ok. Es muy importante empezarnos a trabajar de esta manera. Entonces, ya esta semana terminamos con lo que es el transgeneracional. Y miramos que estos son programas que vienen ancestrales. Yo ya encontré los míos. Voy a trabajar con estos cinco. No trabajen con más de cinco, porque si trabajan con más de cinco se enredan. Más bien, si encuentran muchos programas, más bien los trabajamos en el próximo reto. O sea, en este reto vamos a trabajar. Yo estoy gorda porque me desvalorizo, porque no me quiero parecer a las putas, porque me abandono, porque tenía escasez de comida y porque no me merecía, por falta de merecimiento. Esos son mis programas, por eso me engordé. Ya después de que yo ya encuentre esas razones, ahora vamos a trabajar cómo solucionar, cómo valorarme, cómo empezar a hacerme fiel a mí. Teniendo en cuenta que estoy solucionando conflictos de generaciones antiguas. Ya la próxima semana, ese es el resumen. Vamos a ver qué más hay de resumen. Me vas colocando, ¿qué aprendiste? Ese es el resumen, voy a traer. Si eres la oveja negra de la familia, entonces estamos bien, vamos bien. O sea, mientras más oveja negra sea, mejor. Porque quiere decir que usted no se quiere parecer al clan. Y eso es bueno, eso es bueno. Vamos a mirar qué más. Miramos que las memorias son sagradas y que para que nosotros naciéramos mínimo se necesitaron de 15 personas. Y que las memorias celulares están guardadas en el cerebro reptiliano y que el 95% de las decisiones que nosotros tomamos, las tomamos de manera inconsciente. Entonces, sos gorda porque estás todavía inconsciente. ¡Ah! Ese me gusta. Soy gorda porque estoy inconsciente. ¡Ay, mira! Yo no sabía. Me acabo de caer el 20. Jenny me cayó otro 20. Adriana me cayó otro 20. Soy gorda. Soy gorda porque soy inconsciente. Soy gorda. Soy gorda. Porque soy inconsciente. Porque si fuera consciente sería muy hermosa, muy bella, muy divina. Ya entiendo. Las memorias emocionales dadas por programas ancestrales. Tengo las memorias. Está científicamente comprobada que quedan guardadas en el ADN, pero también está científicamente comprobada que las podemos modificar. Tenemos, ayer habíamos hablado de eso. No eres tan libre como crees, claro. La familia es primero. Fiel hasta la muerte a mi familia. Pero ¿sabes qué me está llevando? A la desvalorización, a la insidumidad, al abandono, a la escasez y al no merecimiento. ¡Wow! Listo. No soy tan libre como creo. Mis memorias son sagradas y quedan en el ADN. Por lo tanto, quiero quitar. Y como era que se quitaba, Adriana, ¿te acuerdas? Que hablamos esta semana, ¿cómo yo quito los robos, la locura, los abusos, la escasez, la hambruna, los tabúes, las desvalorizaciones, los abusos, los asesinatos, los abortos, las fechas? ¿Cómo las quito? Mirando al elefante. Yo ya vi mi elefante. Estos son mis cinco elefantes. Entonces ya los puedo quitar y los puedo mover y puedo crear un árbol. Ya destapé la olla. Ya no estoy tan afónica, era que no quería hablar de eso. Me dio mejor una gripa y la tos. Y ya la destapé, la destapé la olla. Y la apagué. Eso fue lo que hablamos esta semana. Luego, como mujer, voy a empezar a valorar, voy a empezar a querer, voy a empezar a hacer fiel a mis sueños, a ser fiel a mis deseos, a ser fiel a mi esencia. Quiero cambiar el árbol de pobreza, enfermedad y depresión. Y lo quiero cambiar por millonaria, saludable y feliz. Esa parte también me quedó muy clara. Esta es otra parte del resumo. Cómo se puede observar los secretos del árbol. El mero hecho de descubrir y de mostrarlos así en vivo y en directo. Uy, me libera. Es como cuando uno va y se confiesa. Usted va y se confiesa con el padre y queda liberado. Se resta tres padres nuestros y colorín colorado este cuento se ha acabado. Cuéntame qué aprendiste hoy. Vamos a... Ya voy a leer lo que me escribieron. Cierro acá. Ya termino y voy a decir que vamos a ver la semana número tres. Vamos a empezar la semana número tres. En la semana número tres, tengo una hora disponible en este momento para la persona que me desee llamar cuando termine esto, porque la historia familiar no es fácil. Si fuera fácil, sería maravilloso. Papi, veo que está sonando el teléfono acá. ¿El de aquí? No, el suyo. ¿El mío? Ah, voy a ir a... Bueno, me perdí. Ah, la semana tres. Ay, vamos a hacer una obra de teatro. Les gustaría hacer una obra de teatro. Obra de teatro. ¿Cuáles son los personajes? Porque hay bien una película. Yo quiero armar una película. La semana tres vamos a armar la historia. Vamos a hacer una obra de teatro. Y vamos a ver los personajes que nosotros estamos asumiendo en el árbol. ¿No les parece muy bacán? Eso me gusta. ¿Quieren trabajar mañana eso? Mañana empezamos a trabajar eso. Vamos a empezar a trabajar ese... ¿Cuál es la obra de teatro? ¿Cuál es el papel que yo estoy desempeñando en esa familia? Y como estoy desempeñando un papel, estoy muy posicionada. Y a veces desempeñamos hasta varios papeles, ¿sí o no? Bueno. Señores y señores. La semana entrante va a estar súper buena. Vamos a hablar de personajes. Vayan pensando. ¿Cuál es el personaje que yo hago en mi familia? Y vamos a hacer una lista de personajes. ¿Les parece? Bueno. Cierro con esto. Cuéntenme qué han aprendido. Vamos a ver. Voy a leer. Ay, hoy sí me escribieron. Qué chévere. Voy a leer. Voy a leer. Voy a leer. Cierro con esto. Lo que aprendí hoy. Soy una superwoman. Una supermujer. Soy gorda porque soy inconsciente. Ay, no. No me digan eso. Soy fea porque soy inconsciente. Oh, my God. Soy gorda porque soy inconsciente. Soy gorda porque soy inconsciente. Era punto, 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 punto. ¿Quiere más? No me valorizo porque soy inconsciente. No me valorizo porque soy inconsciente. Listo. Bueno, vamos a leer. Vamos a empezar. Hola, Adriana, Mirna, Liliana, su fuente, Jorge Reynoso, ángel de luz. Hombres, tienen que empezar a valorizarse, a quererse, a amarse, a respetarse y a valorarse porque si no las mujeres los van a poner de sirvientas. Van a pagar todo lo que han hecho en estas generaciones. A nosotras, a las mujeres. Ya ahora sí esto me va a poner bueno porque ya me descubrí. Ya me quité todas las máscaras. Quedé en pelota. Oh, my God. Ay, 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 Adriana. ¿Qué vamos a hacer? Pobrecitos los hombres que se cuiden. Ay, no, mentiras que yo tengo un hombre. Yo tengo un hijo y a mí no me gustaría que lo maltrataran. Porque también pueden recibir maltrato de parte de la mujer. Ay, no, no, no. Por favor, mantengamos el equilibrio. No quiero que les pase eso a los hombres. ¿Escucharon? Ustedes también necesitan amor y afecto. Porque si a mí me abandonaron, también hay un niño abandonado. Barbie, Marcela. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Restrepo Gil Sebastián. Hola, Restrepo. Tienes el apellido de mi hijo. Indira Kazumi. Hola, Indira. Ay, mi amiga bella. ¿Cuántas que no nos memos? Carlos Ramírez. Hola, Carlos. Gusto saludarte. Les cuento que me estoy aprendiendo a maquillar para verme bella y hermosa. Me gusta cómo me veo. Juan Contador Castillo. Juan Contador Castillo. Jenny dice, creencias. Uno pone y Dios dispone. Mi familia es gorda y yo voy a ser gorda. Claro, Jenny. No tan querida. Jenny, gracias por poner esa creencia. Porque esa me da tema. Me gustaría que la trabajáramos. ¿Te gustaría trabajarla esta semana en la historia? Jenny. Voy a ponerla aquí. La voy a escribir. ¿Cómo decir los secretos? Fidelidad familiar. Seguimos con la fidelidad familiar. Pero vamos a trabajarla. Me pueden... Jenny, hagamos un trabajo. ¿Me puedes poner la lista de las cinco creencias que encontraste en tu familia? O bueno, la que quiera ponerlo en pantalla y si no me llaman y si no me la ponen por acá por mensaje privado, que yo no se las voy a descubrir, ¿ok? O sea, ustedes tranquilan que yo voy a ser como el cura de la iglesia, que no cuenta los secretos. Ustedes van y se confiesan y el cura se sabe todos los secretos del pueblo, ¿cómo les parece? Y enseguida con tres padres nuestros quedamos santificados. Entonces yo voy a rezar ahora cuatro padres nuestros en la iglesia y me voy a acomodar. Listo, voy a hacer eso. Voy a hacer eso, voy a trabajar eso. ¿Cuál fue la creencia, Jenny, que colocaste? Uno pone... Esa me gusta, Jenny. Gracias, Jenny, por colocármela. Uno... Mira esta creencia. Jenny, ¿me das permiso de trabajar? Claro, si me la pusiste es que me estás dando permiso. Uno pone... Y Dios dispone. ¿Cuál es la creencia? ¿Cuál es la creencia? Mi familia es gorda y voy a ser gorda. Ah, esa me gusta, Jenny. Gracias. Thank you. ¿Quién más me pone? El valor de la mujer es la unidad. Eso. Es exactamente, Mirna. El valor de la mujer es la humildad. Aprender a ser humilde. Es muy linda. Me gusta. Claro, humilde, pero millonaria, saludable y feliz. ¿Qué tal te parece esa? Es así, me gustaría. Ser humilde. Yo soy humilde, pero quiero tener este así, que yo pueda decir, ay, qué calor, porque tengo la menopausia, pero así, mira. Ay, qué calor es que está haciendo con menopausia. Tengo la menopausia, pero que tenga dinero, que tenga salud. Tengo los calores de queta, pero quiero aceptar mi vejez. Ok, Jenny. Creencia en las mujeres de la casa, el hombre de la calle. Ah, ¿cómo le parece esa? Esa está muy buena. Súper buena, Jenny. Los hombres, oiga, pues, los hombres, no, las mujeres, las mujeres son de la casa, los hombres de la calle. Ah, otra creencia. Volador hecho, volador quemado. Volador hecho, volador quemado. Él siempre tiene para los demás. Él siempre tiene... Él siempre tiene para las putas. Ay, ¿cuál es de más? Digámoslo de una vez. Él siempre tiene para las putas. Ah, sí, de una, de una, ya, 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 no, quitémonos todo eso. Quite, quite, saque, saque. Saque todos los trapos al sol. Vamos a hacer esto público. Pero sin... Vamos a aprender a hacerlo público, ¿ok? Vamos a aprender a dejar de estar guardándonos los secretos que nos van a engordar. Uy, qué calor el que está haciendo. Ok, las mujeres son de la casa, los hombres de la calle. Exactamente, Jenny. Jenny dice, sí, qué rico. Ay, Jenny tan linda como me ayuda. Sí, somos fuertes y capaces. Grapos, somos fuertes. Somos las supermujeres, las superhéroes. Pero yo no quiero olvidarme de mi hijo. Se llama Santiago Restrepo. Y tampoco quiero que las mujeres abusemos de los hombres. De verdad, me da miedo. Me da miedo que haya una superrevolución. Y entonces los hombres van a tener que pagar todo lo que hicieron. Ah, qué pesado. No, yo también quiero que mi hijo se valore. Daniel, tranquilo que yo tengo un hijo hombre. Entonces yo no voy a acabar con los hombres. Tranquilo. Gretel, Daniel Naranjo, Mirna. Valorarme yo primero. Exactamente. Entonces yo creo que mi familia, mi familia es primero. Sí. Es primero. Sí. Cuando yo soy, mi familia es primero. Coma. Sí. Cuando yo soy inconsciente. Pero cuando yo soy consciente de los programas de desvalorización y todo el abandono, abandono, abuso, castigo. Ojo, traiciones, infidelidades y toda la lista que tenemos por ahí. ¿Quiere que les escriba esa lista? A ver. Yo creo que si la voy a escribir, me parece que es importante que tengamos en cuenta eso. Eso va a quedar escrito. Mira, voy a escribir esto. Mira. Voy a cerrar de esta manera. Mi familia es primero. Sí. Mi familia es primero cuando yo soy inconsciente. Porque soy fiel a todo esa lista de secretos que tenemos. Entonces, cuando tengo programas de desvalorización y todo el abandono, castigo, traiciones, infidelidades, locos, a todos los locos de la familia, a todos los violaciones, abusos, escasez de comida, hambrunas, que eso lo hablamos esta semana, infidelidades, desvalorizaciones, desvalorizaciones, asesinatos, abortos, ay, no me diga cuántos abortos has tenido y no has contado, fechas que se repiten. Ciclos, ciclos, ciclos de repeticiones. Ok, eso fue lo que yo encontré. Si me le pueden adicionar, escasez se escribe con Z al final. Quiero decirles que no se preocupen si escriben mal, porque aquí no estamos haciendo una clase de ortografía, porque muchas veces las personas no escriben porque piensan que escriben mal. Y me parece que aquí no estamos evaluando si escribes bien, si escribes mal, si redactas bien o si redactas mal. Lo que estamos aprendiendo es a crear conciencia. Entonces, oh, casi que finalizo esto. Punto. Listo. ¿Qué más? Ahí es lo que yo entendí hoy. ¿Mi familia es primera? Sí, cuando soy inconsciente. Otra vez. ¿Mi familia? Mi familia. Mi familia. Señor. Mi familia es primero cuando soy inconsciente. Bravo. Me gusta esa. ¿Será que mi mamá se va a despertar de la tumba? No creo. No creo. Antes al contrario. Me va a decir, bien por esa, Marinelda. Me gusta que seas así, Marinelda. Gretel, Cardona. Hola, Marco Cardona, mi primo. Hola, Marco Cardona, mi primo. Hombres, ustedes también tienen que empezar a valorarse, amarse, a respetarse y a quererse, porque si no, se los va a llevar el chucho con las mujeres. Me merezco despertar. Me merezco despertar y escuchar mi propia música. Eso, Jenny. Jenny dijo la palabra correcta. Me merezco despertar y escuchar mi propia música. Me gusta esa. Me encanta. Esa es de Jenny. Jenny, Jenny. 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 Rocío Gómez Macías. Bravo, Jenny. Jenny. Vamos a ponerte aquí. Listo. Me encanta. Cristina Díaz. Hola, mi Cristina hermosa. I love you so much. Yo amo a Cristina. Cristina es mi futuro. Es un futuro bello y hermoso. Una mujer. Me encanta, Cristina. Si quiero ser como tú, cuando ya tenga tu edad. Diego Ruiz. Jesús Santana. Rosa Rebeca. Erika Arriba. Jenny Rosirio. Dice que claro que sí. Jenny, hazme la lista. Y la vamos a poner. Todas hagan la lista. Si les da pena ponerla por el Facebook. O sea, que la gente no sepa todos los secretos. Pásenmela. Y armamos una lista entre todas. Para podernos decodificar. Y los hombres también. Por favor, pásenme por mensaje de texto privado. ¿Cuál es su lista? Después del evento tengo una hora libre para ustedes. Para el que me desee llamar. Listo. Ay, Lupita. Hola, mi Lupita bella y hermosa. Yo sé que andas muy ocupada. Pero ya sé que me vas a poner los mensajes. Antonio. Bueno. Hoy estuvo súper chévere. Me encantó. Bueno, 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 bueno. Con esto terminamos hoy. La próxima semana vamos a hablar de todos los personajes. No les parezco muy bacano. Va a estar muy bacano. Vamos a hablar de los personajes. ¿Cuáles son los personajes que hay en una familia? La mamá, el papá, el hijo, el hermano, el tío. El loco, la loca. Hay tantos personajes. Yo tengo una lista como de 22 personajes que vamos a trabajar y que a veces queremos asumir esos personajes. Adriana, tú tienes una lista muy buena de personajes. Ayúdame con eso. Crick criminal. Bueno. Chao. Nos vemos mañana. Ayúdenme a compartir. Y estoy muy contenta porque ya voy teniendo mucha claridad en esto. No soy tan libre como creo. Mis memorias son sagradas y están en el ADN. Qué bueno. ¿Y cómo sano el árbol? Quitando la repetición. Y ya me di cuenta de qué es lo que tengo que quitar. Libro nuevo. Vida nueva. Yo escribo mi propia historia. Adriana. Qué pena. Tenía las manos ocupadas y no podía escribir, pero he estado muy atenta. Adri. Voy a trabajar esta semana los personajes y tú eres una experta en personajes. Me gustaría que me ayudaras con esos personajes. Tú eres una dura con eso. Yo sé que sabes mucho de ese tema y me encantaría que me ayudaras con eso. Bueno, Mirna, ¿qué tal? Bueno, chao. Que estén bien. Suerte. Gracias. 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 Gracias.